Apreciar lo alto que se posa en nuestra mano, sin haberse jamás alzado uno, atesorar tan valioso recuerdo, la memoria. En el patio de las casas, las estrellas más jóvenes arrastran con la vocación y la magia y el culto pagano tienen en noches negras y santas como estas reproducciones natalicias de resistencia. Me hallo en la cuna observando clipos de sangre inocente absorbida por este suelo y de pájaros que miraron fijo al gato con ansias de comérselo cuando la cría cayó al piso.